Hola chicos, soy Ana Cristina y aquí estoy reaccionando a la nueva canción de Nati y Natalya que se llama Escasez de Besos. La verdad es que no sé absolutamente nada, nada más había que salir así que no perdemos más tiempo y escuchemos qué nos trajo Nati nuevamente. Estoy como misterioso aquí, ¿qué pasó? Ajá, obviamente, no podía. ¡Ay, te cambió la cerradura! ¡Ay, qué bella! No te perdonamos. ¿Qué haces aquí? ¡Uf! 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 ¡Qué bonito suena, Nati! Mira que el tiempo me dio la razón. Soy demasiada mujer para un creído que ni me supo atender mi corazón. Te borró y tu arrogancia no te pierda. ¿Cómo está Nati con Rafi? Sí, sí, también. ¡Uf! ¡Uf! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dejanos estar chicas! Disfrutarme el suceso. ¡Uf! ¡Ahora compruebo que a ti no te amo! ¡No me importa tu regreso! ¡Uf! ¡A ti, please! Adivina cuántas noches te lloré sin causarte pena. ¡Uf! Que no te diste cuenta que estaba sufriendo. ¡Cuántas veces tuve dudas provocándome sentirme insegura! ¡Adivina cuánto te lloré sin causarte pena! Me encanta también lo vulnerable que suena a ella cantándola. ¿Ves? Yo sé que esténidamente le está como reclamando a este chamo todo lo que sufrió, pero suena como bastante vulnerable con el tono y me gusta. A tu, vas a ver allá. O vos. Pues te estómico sufra aquí por ella. ¡Vete de aquí! ¡Va! Me importa muy poco, que jures que mueres por mí, no me apiado de ti... Ve dónde tu madre, si es por atención. Soy demasiada mujer, Ah, sí, nada vos. Para un creído que ni me supo atender. Mi corazón te borró Y tu arrogancia no te deja entender Está como lloviendo adentro Adivina cuántas noches me tocaba mientras estabas durmiendo Fuiste incapaz de saciar mis deseos Escasez de besos Ah, pues la fuerza alrededor es bastante humo Bastante Oh my goodness Adivina cuántas veces tuve dudas Provocándome sentirme insegura Adivina cuánto te aborrezco Por eso no soy tuya Díselo Yes ¿Qué más había pasado? ¿Estás con otro? Pero muy bien Tómala Ok, se acabó hoy Obviamente bachata a Nati le quedan muy bien las bachatas Pero esta estaba reclamando Y estaba como diciendo todas sus verdades Porque en esta relación que tuvo la estaba haciendo sentir insegura Y no estamos aquí para ello No estamos aquí para que Nati se sienta insegura No creo que esté hablando de la vida real Al menos que haya sido muchísimo tiempo Porque bueno, me imagino que hasta ahorita feliz todavía Con Rafi Pina Que por fin están juntos Pero me encantó el tono de voz en la canción Porque como dije había momentos que sacó Porque como la estaba reclamando Pero sonaba como que O sea, el tono de voz sonaba como hasta un poco vulnerable Un poco melancólico Como Llegamos a este punto Porque tú hiciste esto, esto y esto Pero yo te amaba durante esto, esto y esto Entonces, la verdad que me gustó full el tono de voz que estaba usando O sea, como le quedó en esta canción Y nada, obviamente la letra muy Nati Muy de que ella no se va a dejar De que ella ya no va a seguir sufriendo Y el video también Ella como que reina espectacular diosa Y el tipo ahí afuera mojándose con el parabo con las flores Y ella, no, 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 no Pero muy interesante también lo del fuego Muy buenos escenarios Pero nada chicos Esta fue mi reacción a la nueva canción de Nati y Natasha Escasez de besos Espero que les haya gustado Déjenme saber en los comentarios a ustedes Qué les pareció esta canción Y el video oficial También me pueden encontrar en estas redes sociales Y nos vemos en la próxima Chao